Hola que tal gente el día de hoy ya hemos estrenado presidenta de México así es Claudia Sheinbaum por fin es nuestra presidenta de los Estados Unidos Mexicanos y es que aquí voy a mostrarles en este video pequeños extractos de la ceremonia que se llevó en el congreso por así decirle ceremonia no más bien es un común protocolo en el que Claudia Sheinbaum toma protesta y también se le da la banda presidencial además de una noticia que nos llega a dar muy importante y es que nos dice que el día de mañana estará en Acapulco para apoyar a los damnificados entonces vamos a ver estos videitos que les tengo preparados a ustedes vamos a comenzar Congreso de la Unión Pueblo de México Protesto Guardar Y hacer guardar La constitución política De los Estados Unidos Mexicanos Y las leyes Que de ella emanen Y desempeñar Leal Leal Y patrióticamente El cargo De presidenta de la república Que el pueblo Me ha conferido Mirando En todo Por el bien y prosperidad De la unión Y si así no lo hiciere Que la nación Me lo demande Pues ahí está Claudia Sheinbaum tomando protesta Ahí ya en el congreso El mismo protocolo de siempre Si así no lo hiciere Que la nación Me lo demande Pues bueno ya Ahí tomando protesta Pero pues que faltaba Pues simple y sencillamente Que Andrés Manuel López Obrador Ahora ya ciudadano Ciudadano sin ser presidente Pues le diera La banda presidencial Una manera bastante interesante Que Andrés Manuel López Obrador Le da la banda A Claudia Sheinbaum Porque primeramente Se la pasa A lo que es La presidenta Del congreso A Ifigenia Martínez Y luego ella misma Se la pasa A lo que es Claudia Sheinbaum Una manera bastante curiosa De entregar La banda presidencial Y pues bueno Que ellos estando A un lado Pues prácticamente Pasa rápidamente A Claudia Sheinbaum Algo un poco distinto Que lo que sucedió Cuando Peña Nieto Le pasa la banda Presidencial A Andrés Manuel López Obrador Pero sabemos Que cada Toma de protesta Pues es Un poco distinta Entonces vamos a ver Cómo lo hace Andrés Manuel López Obrador ¿Ok? Déjame la Tómala ¡Viva! Te la paso a ti Y tú se la dices Te la paso a ti Aquí está Gracias a ti Gracias a ti ¡Viva! 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 ¡Repesidanta! ¡Medididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididid Martínez, pues que le dice a Claudia Sheinbaum, te la paso a ti, ahora sí la banda presidencial la recibe y todos en el Congreso pues llenan de aplausos a Claudia Sheinbaum diciéndole presidenta, presidenta. Pues bueno, en toda esta ceremonia, en todo este protocolo, Claudia Sheinbaum dio varias noticias, como el aumento al salario mínimo, constitucionalizar la cuestión de pensiones adultos mayores, adolescentes, etcétera, y también la construcción de trenes de pasajeros para la República Mexicana, diciendo ella misma pues que trataría de hacer lo doble que el expresidente ya Andrés Manuel López Obrador, pero una noticia que también es bastante actual y bastante importante, es que habló que irá a Acapulco con los damnificados el día de mañana, algo muy importante, y vamos a ver esto que ella misma ha dicho, vamos a poner esta parte de la notita. Aprovecho para decir que el día de mañana por la tarde estaremos en Acapulco para dar continuidad a la atención inmediata que ha dado el gobierno de México y apoyaremos como siempre lo hemos hecho como gobiernos humanistas a todas y a todos los damnificados de Guerrero y de otros estados. Pues es lo que dice ya la presidenta Claudia Sheinbaum, mañana en Guerrero, en Acapulco para apoyar a los damnificados. Mucho llegó a criticar al presidente Andrés Manuel López Obrador de no visitar ciertos puntos donde había zonas damnificadas. También tenemos que entender un poco que Andrés Manuel López Obrador es una persona con un grado de edad mayor, por lo cual muy probablemente al presidente se le complicaba más hacer este tipo de labores físicas y se centraba más en las labores intelectuales. Sin embargo, Claudia Sheinbaum, al menos como lo vemos, ha llegado con una fuerza física renovada a este gobierno de México y ella dice sí y se pone la batuta y va a ir pues allá mismo al estado de Guerrero, allá a Acapulco a apoyar a los damnificados. Esperemos pues que le vaya bien a Claudia Sheinbaum en su gobierno y más que nada espero que le vaya bien porque si le va bien a Claudia Sheinbaum obviamente nos va bien a todos y le va bien a México le va bien a Claudia Sheinbaum y también nos va bien a todos. Ok, entonces pues mis más sinceras felicitaciones a la presidenta de México Claudia Sheinbaum desde Mora Informa y pues bueno gente ya saben ahora sí que el protocolo de Mora Informa es, si les ha gustado este vídeo suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones y dejen sus comentarios abajo. Ya saben gente que yo estoy como Mora Informa en todas mis redes sociales, les pido principalmente seguirme en Next donde estamos todo el día subiendo noticias de actualidad y ahora sí simple y sencillamente enhorabuena, nos vemos hasta el siguiente videíto, les mando un abrazo y adiós, adiós, adiós.